Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc y hoy vamos a estar viendo un vídeo más que interesante, quizás les haya pasado que alguna vez fueron a pescar a un lugar donde otros pescaban y ustedes no tuvieron la misma suerte, así que vamos a ver algunos tips fundamentales a la hora de abordar los lugares de pesca, primero y principal quiero aclarar que es fundamental tener muchísimo cuidado a la hora de abordar un lugar de pesca, hay seis puntos que vamos a analizar en este vídeo que van a hablar precisamente de la forma correcta de abordar los lugares de pesca, por la razón que yo les comentaba antes, quizás les haya pasado que muchas veces fueron a pescar y no tuvieron la misma suerte que otros pescadores en el mismo lugar, esto posiblemente se debió a la forma en la que ustedes abordaron el lugar, así que a tener en cuenta estos seis puntos que vamos a analizar juntos y que vamos a ir descubriendo a través del vídeo. El primer punto a tener en cuenta es el silencio, fundamental que a la hora que lleguemos a un lugar de pesca seamos los más silenciosos posibles, ¿por qué les digo esto? Porque no sé si les ha pasado alguna vez que llegamos a los márgenes del río y empezamos a hacer mucho ruido tanto al caminar, al pisotear la orilla del río como al ingresar al río si lo vamos a badear, es fundamental ser lo más silenciosos posibles a la hora de abordar estos lugares, les voy a explicar por qué, tanto en las truchas como en otros peces como por ejemplo los dorados, no sé si alguna vez han visto que se encuentran muy cerca de la orilla, muy cerca de los márgenes de los ríos, por lo general estos márgenes de los ríos son grandes lugares de comida y de alimento para estos peces, así que si nosotros llegamos a este lugar y no somos silenciosos, lo único que vamos a lograr va a ser espantar a todos los peces que se encuentren sobre las orillas y que son posibles capturas nuestras, así que tengamos en cuenta este punto que no es menor a la hora de llegar al río, tratemos de estar el mayor tiempo posible lejos de la orilla del río, lo más lejos posible, ¿por qué? porque de esa forma vamos a permanecer primero más silenciosos, que es el primer punto que vamos a analizar y vamos a darle lugar a la posibilidad de poder lanzar a esas orillas que están muy cerca del margen del río y poder pescar en esos lugares, porque por lo general el error que cometemos es llegar al lugar de pesca y directamente meternos en el agua, ni hablar a aquellas personas que van caminando por la orilla de los ríos, o sea ni siquiera van lanzando hacia adelante mientras van caminando, que sería lo ideal, avanzás un poquito, lanzás, probás, recogés, seguís avanzando, tirás, recogés, esa sería la forma correcta de hacerlo, pero de una forma silenciosa, ahora, si vos lo que vas a hacer va a ser empezar a caminar, meterte en el agua, salir del agua, meterte en el agua, salir del agua, meterte en el agua de repente hasta donde puedas y tirar al medio del río, vas a desperdiciar todo lo que es el margen del río para poder pescarlo, así que el primer punto a tener en cuenta es ser silencioso a la hora de abordar estos lugares de pesca. El segundo punto que vamos a ver en este vídeo es el hecho de permanecer el mayor tiempo posible alejado de la orilla del agua, ¿Por qué esto? Porque cuanto mayor tiempo permanezcamos fuera del agua, eso nos va a permitir aún mejor pesca todavía de la que tenemos, porque no estamos arruinando, no estamos espantando pescados que se encuentran sobre el margen del río, así que este punto, el segundo, es permanecer la mayor cantidad de tiempo posible fuera del agua, no lleguemos al lugar de pesca y entremos precipitados y haciendo muchísimo ruido al lugar, a la orilla, al lugar de pesca donde nosotros llegamos, porque de esa forma espantamos todos los peces que se encuentran sobre el margen, y muchas veces la mayoría de los peces están sobre ese margen. Entonces, mi consejo como segundo punto a tener en cuenta es permanecer fuera del agua el mayor tiempo posible, esto le va a garantizar la posibilidad a ustedes de probar todos los lugares de pesca que se encuentran en la orilla, cuanto más lejos del agua estemos, eso nos va a permitir también pescar bien cerca de la orilla sin que nos vean los peces, eso va a hacer que tengamos mejores pescas y que podamos aprovechar lugares que habitualmente no pescamos, ¿por qué no los pescamos? porque entramos directamente al agua a querer meternos hasta donde podamos y tirar más lejos hacia el medio del río, esa no es la forma correcta de hacerlo, recuerden, los peces no siempre están en el medio del río, al revés, los peces por lo general se encuentran en los márgenes de los ríos, están comiendo en esos lugares, por lo tanto nosotros al ingresar de esa forma a los ríos, espantamos los peces que vamos a pescar, lo que quiere decir que no vamos a pescar, vamos a volver frustrados por la pesca, y en realidad la culpa la tuvimos nosotros, porque desperdiciamos una excelente pesca que pudimos haber hecho en todo el margen de la orilla donde estábamos nosotros pescando. Tercer punto que quiero analizar con ustedes es la forma de pescar los ríos, en el caso de pescar truchas es fundamental tratar de pescar los ríos río arriba o off stream, ¿qué quiero decir con esto? que la forma correcta de pescar o la que más resultado nos va a dar va a ser pescar precisamente el río desde abajo hacia arriba, no al revés, ¿por qué pasa esto? porque las truchas como saben por lo general se encuentran contracorriente, esto quiere decir que todo lo que vean que viene desde arriba del río hacia abajo ellas lo perciben, y al percibir algo que no es normal del ambiente o no es común para ellas, dejan de comer, entonces quizás les pasó muchas veces que entraron a una parte del río, empezaron a recorrerlo hacia abajo y de esa forma tuvieron muy mala pesca, posiblemente se debió al hecho de que las truchas lo veían ustedes, y también que las imitaciones que arrojaban al agua no se veían normales, no se veían naturales, porque precisamente eran arrastradas por el agua hacia abajo, y al ver la línea, el líder y a ustedes, las truchas no las tomaban, entonces, este tercer punto no es menor a la hora de salir a pescar, tratemos siempre de pescar río arriba, ¿qué quiero decir? del punto en el que estamos nosotros en el río, tirar contracorriente, el río viene hacia nosotros, nosotros tiramos hacia adelante, dejamos derivar, si no tuvimos ningún pique, recogemos y volvemos a lanzar, esa es la forma correcta de hacerlo, hoy existen indicadores de pique que hacen mucho más fácil el hecho de pescar río arriba o upstream, ¿por qué lo hace mucho más fácil? porque esto nos va a permitir a la hora de lanzar y dejar derivar la mosca en el agua, ver en el momento en el que están picando o se frena la línea, eso hace que sea mucho más fácil pescar de esta forma, que muchas veces es complicado porque no se tiene el tacto o el pulso para poder hacerlo, recordemos que al tirar río arriba la línea viene hacia nosotros y nosotros perdemos la tensión de la línea, eso hace de que no sepamos cuándo tenemos un pique, así que los indicadores de pique son algo recomendable para aquellas personas que se están iniciando en la pesca con bosca. Cuarto punto a tener en cuenta a la hora de abordar un lugar de pesca, es un punto que puede parecer muy tonto pero no lo es, es el hecho de mantenerse agachado, este punto es crucial, es fundamental, les voy a explicar por qué, a mí me pasó muchas veces cuando empezaba a pescar que llegaba al río y directamente me metía en el río, mal hecho, eso impedía que yo pudiera pescar todos los peces que se encontraban sobre la orilla del río y ni hablar a aquellos que ni siquiera estaban cerca mío pero que me veían y de esa forma dejaban de comer, por lo tanto nunca iban a tomar las moscas que yo les tiraba. En la actualidad lo que hago y que me parece que es la forma correcta de hacerlo es llegar al lugar de pesca y mantenerme lo más agachado posible para que las truchas no puedan verme, sobre todo esas truchas, recuerden que están en contracorriente, imaginemos que el río viene de aquel lado y las truchas están acá, si yo ingreso al río, las truchas están acá, las truchas al verme a mí ingresar al río dejan de comer y pierdo la posibilidad de pescar todas las truchas que se encuentren sobre este costado, lo correcto sería yo lanzar desde afuera del río hacia este costado donde están comiendo de lo más agachado posible, de esa forma las truchas no me ven y lo único que van a percibir va a ser la mosca cuando caiga en el agua, eso va a ser de que les parezca natural esa mosca y la vayan a buscar, de hecho no van a estar asustadas por ver algo que no es del entorno y dejen de comer, entonces vuelvo a decirlo, parece una tontería pero no lo es. Quinto punto a tener en cuenta a la hora de abordar un lugar de pesca, el hecho de utilizar el entorno, de mimetizarnos con el entorno, ¿a qué me refiero con esto? A tratar de vestirnos y de ponernos colores lo más parecido al entorno de pesca que vayamos a visitar, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir de que si en algún momento las truchas nos puedan llegar a ver, van a encontrar algo parecido al ambiente y quizás no nos identifiquen como una amenaza, sino como parte del ambiente, lo que no va a impedir que sigan tomando y que sigan comiendo, y a nosotros nos va a permitir poder pescar. Ahora, si de repente nosotros vamos con colores muy llamativos o con ropa que nada tiene que ver con el medio en el que nos encontramos, muy posiblemente las truchas o el pesque fuera, al identificar esos colores llamativos, dejen de comer, porque se dan cuenta que eso no corresponde con lo que ellos están viendo como entorno, y de esa manera se asusten y dejen de alimentarse. El sexto punto a tener en cuenta a la hora de abordar un lugar de pesca, es la excelente visión que tienen las truchas debajo del agua. Esta excelente visión se debe principalmente a algo que leí y que me sorprendió. La trucha ve de esta manera. Imaginemos que la trucha está mirando a la cámara como yo estoy mirándolos a ustedes en este momento, y para que ustedes se hagan una idea, la trucha ve de esta manera. En este ángulo delante de ella, ve lo que sería todo en 3D. Todo en 3D. En este ángulo que se ve aquí al costado, que es donde están los ojos de la trucha sobre los costados, y en este ángulo hacia alrededor de ella, ve en 2D. Y en el único punto que no va a ver, es desde este ángulo hacia atrás. Por eso yo les comentaba de que lo ideal, era pescar los ríos upstream, o río arriba. ¿Por qué? Porque por lo general cuando pescamos río abajo, nosotros venimos caminando el río hacia abajo, la trucha está mirando hacia arriba, y obviamente nos va a ver cuando nosotros venimos. Si no nos llega a ver a nosotros, lo que va a ver va a ser o la línea, o directamente algún quizás mal movimiento que hagamos nosotros en la superficie del agua, y se va a dar cuenta que eso no es normal, no es natural. Por lo tanto es muy posible que no tome esa mosca. Ahora, si nosotros pescamos upstream o río arriba, como yo les indicaba, lo que va a pasar va a ser de que la mosca va a caer delante de la trucha, que es lo más normal, va a venir el insecto sobre el agua o por debajo, y de esa manera la trucha va y lo toma, porque no ve ninguna cosa fuera de lo normal que encuentra en su hábitat. Así que a tener en cuenta este punto, que no es menor, el hecho de qué es lo que ven la trucha. Las truchas tienen una visión impresionante, es una visión clarísima que tienen debajo del agua. Así que a tener mucho cuidado cuando vamos a pescarlas, tratemos de ser los más cautelosos posibles, y en lo posible pescarlo río arriba. Esa es la forma correcta y es la forma que mejor resultado le va a dar. Gracias por ver el video.